Hola, ¿qué tal? Soy Marta, soy periodista y trabajo en Televisión Española presentando las noticias. En mis programas, en los informativos, he hablado muchísimas veces sobre China, sobre su desarrollo económico, su revolución social, sobre la grandeza de este país y también sobre sus defectos. Ahora por fin estoy aquí en China donde me voy a encontrar con uno de los aspectos más importantes. Yo creo que la esperanza de un país, de una nación, reside en su juventud. Y me voy a encontrar en el plató de la CGTN con los jóvenes chinos más talentosos que hablan español. ¡Ánimo, China!